Un hombre acusado de matar a su esposa de 33 años en 2013 fue detenido por integrantes del Grupo Especial de Mandamientos Judiciales del Estado de México y trasladado al penal de Monolito de las Flores en Texcoco donde enfrentará proceso penal. El sujeto buscado por el feminicidio de su pareja Hermila vivía en la misma calle en donde habitaba él, monstruo de Ecatepec, en la colonia Jardines de Morelos en el municipio de Ecatepec. El sujeto identificado como Juan Manuel, N., habría cometido el homicidio de su pareja de 33 años de edad en la misma colonia donde fue capturado, luego de cambiar varias veces de domicilio para intentar despistar a las autoridades. De acuerdo con medios locales, tras dispararse a Hermila, el hombre envolvió el cadáver en cobijas y lo abandonó en un predio baldío en el municipio de Acolman. Al momento de su captura, Juan Manuel, N., habitaba un domicilio en la calle de Playa Tijuana en donde fueron capturados contra Juan Carlos, N., y Patricia, N., también conocidos como los monstruos de Ecatepec.